El licenciamiento en TPNet se basa en dispositivos USB que contienen la licencia para la lectura de las básculas así como el resto de módulos y características adicionales. Existen varios tipos de dispositivos USB de licencia. Las llaves Unikei, tanto en su versión estándar como mini y llaves Unikei para múltiples puestos con una única llave USB. Estas llaves Unikei no necesitan ningún tipo de driver. No son dispositivos de almacenamiento y en Windows no se mostrarán como unidades extraíbles. También hay disponible unas llaves de licencia USB como unidad de almacenamiento de 8 y 32 gigas de capacidad. Estas llaves incluyen las licencias correspondientes y además incluyen todos los archivos de instalación, manuales y utilidades. Este tipo de llaves se mostrará en Windows como una unidad extraíble. La ventaja de las llaves Unikei es que dichas llaves no se pueden formatear, ya que al no ser unidades de almacenamiento esto no será posible. La ventaja de las llaves USB como unidad de almacenamiento de 8 o 32 gigas es que los archivos de instalación siempre estarán disponibles en la propia llave para su reinstalación. Si durante el arranque de TP.NET no se detectan estos dispositivos USB el programa funcionará en modo demo. A partir de la versión 3.1 de TP.NET se añade un nuevo tipo de licencia, activación mediante un código de licencia. Esto permite a TP.NET funcionar sin llaves Unikei ni dispositivos USB de almacenamiento. La ventaja de este tipo de licencia es que ya no tendremos que preocuparnos de si se ha perdido la llave de licencia o esta se ha dañado por un golpe o se ha formateado. Si TP.NET está funcionando en modo demo se podrá activar el código de licencia desde la ventana acerca de. Una vez finalizado el periodo del modo demo, se mostrará esta ventana, donde se indica que no se ha detectado ninguna llave de licencia USB. Desde esta ventana también se podrá activar la licencia mediante un código. Indique el código o clave de licencia que se le ha facilitado y el resto de los datos obligatorios. Recomendamos guardar la clave de licencia en un lugar seguro por si necesita reactivar TP.NET tras un formateo del equipo. Una vez activada la clave de licencia podrá ejecutar TP.NET sin necesidad de dispositivos de licencia USB.